Estás en La Descarga Aquí estamos con nuestros invitados Tijuana Love Él es Yoshi y él es Chamu Me dijeron que no le pusiera un co al final Porque si no era como Chamuco, como diablo Entonces, aunque no sabemos Ya pasó esa época Sí, ya, ya Yo soy un santito Se nota, se nota Bienvenidos muchis Gracias por tenernos Gracias por invitarnos Hoy vienen ustedes a darnos buenas noticias Nos traen un video nuevo Estreno Un estreno, bueno, ya ayer Realmente se lanzó como en general En muchos medios del país Y bueno, acá sería hoy como la primicia con ustedes también Y bueno, pues emocionadísimo Qué bien, qué bien, el video se llama Escapémonos ¿De qué se trata esta canción? Escapémonos Pues la verdad es un poco, es como dulce la escribió el canche Que no puede estar con nosotros No pudo venir, pero es como, trata un poco como es como una plática como cuando, cuando tenés esa típica, le llamamos casaca Con una mujer, entonces es como hablarle un poco bonito al oído Pero, pero todos se resuelven como al final es como fiesta, pasarla bien Y la rola dice escapemos, que pasaría si solo escapamos y vamos a pasarla bien Bueno, no dice vamos a pasarla bien, pero ahí vanla bien Pero, pero es el punto Sí, te lleva, la canción oyéndola te lleva como, te transporta a imaginarte irte a la playa o salirte de la rutina y pasarla bien Ah, sí ¿Cómo se casaquean ustedes a las chavas? A ver, díganme, dime El casaquero, ¿verdad? Mmm, miren esa casa No, ese es bien tranquilo, la verdad Debo admitir Pues ¿Quién es el más casaquero de todo el grupo? Ah, sí, él ¿Él, eh? ¿Él, eh? ¿Yo sé? Creo que el leve es acá de Yoshi Yo soy el más, bueno, no Soy el más tranquilo, pero Pero Hablando del video No se pongan nerviosos Solo era una preguntita Ya vimos quiénes son los tremenditos Bueno, eh, hablando del video ¿Quién se los produjo? ¿Cómo estuvo todo el rollo para comenzar a hacerlo? Pues el productor se llama Giuseppe Adalamente Pepe Saludo también, no pudo venir, no pudo estar Ando en Costa Rica Costa Rica Pero él buenísimo, muy bueno O sea, él también ha trabajado en otros proyectos Con otros compañeros nuestros del medio musical Sí, recientemente Ahí fue donde lo vimos Sí, en realidad ahí fue como la plataforma que nos mostraron de él y descubrimos el trabajo que estaba haciendo y nos encantó Nos encantó Entonces, nos contactamos con él y empezamos a producir este video A través de su hermano A través de su hermano Y esta vez no fui yo Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien ¿Cuál fue la parte que más? ¿Qué es lo que dijeron? Ah, esto es lo que más me va a hacer el video Mi parte favorita es el final del video de la verdad Hubo una escena donde todas las modelos estaban en bikini Y él es el tranquilo Y yo es el tranquilo Pero a mí no se me ocurrió Consti Que a mí no se me ocurrió Pepe Pero entonces en una escena todas las modelos hacían como una pirámide Y uno tenía que bailar y pasar en medio Entonces pasé Pero en eso se le ocurrió el productor y dice Ah, como que ahorita no quieren que se vaya O sea, como desvístanlo Y va, entonces fue una araña Me arañaron Sí Me quitaron camisa Y lo repetimos varias veces, por cierto Gracias Qué bien, qué bien Ahora sí Después nos contás tu parte favorita Y ya llegó la hora de ver el video Preséntelo a los amigos de la descarga, por favor Bueno, amigos que nos están viendo Aquí les presentamos en inclusiva el video de Escapemos de nosotros, Tijuana Love Que lo disfruten ¡Vamos! 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 A mí, Education nos puedes decir cuál es tu parte favorita next time Bueno, la parte favorita es cuando igual estábamos ya haciendo la filmación con las chicas Y también lo mismo que interactuar con ellas Y se sentía una vibra bien chera Ok Entonces, todo... Estar reunido entre tantas chicas bonitas se siente bien ¿Se sentía vibra? Sí Se siente uno como que era el rey del momento Ah, sí Y ¿cómo hicieron para conseguir a todas las chicas? ¿Las llamaron? hicieron casting, fue así como que, ay, yo conozco a mi amiga. Sí, se hizo casting, la hermana del director, de Pepe, ella también estuvo en la parte de la producción y ella se encargó de hacer el casting, de amor, y lo consiguió todas las chicas. Sí, algo importante para ella, Swan Badalamenti, muchísimas gracias. Sí, gracias. Ella fue la que consiguió todas las modelos y estuvo ahí atrás del... Sí, está bien bonito, ¿sabes? Gracias. Gracias, gracias. Bueno. Y con la tenada sincronizada ahí también. Sí, es interesante. En uno de los días hicimos la filmación en las instalaciones de la piscina olímpica y con el parte del equipo de nado sincronizado, y fue bien bonito. Sí, se veía bien cruz, los colores, las piernas, ¿ya saben cómo? Bueno, sí, me gusta un gusto. Y ahora que ya sacaron este video, ¿qué viene para Tijuana Love este año? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son sus planes? Bueno, pues vienen... Ahorita queremos enfocarnos en explotar el disco. Ya tenemos el disco. Queremos explotar este sencillo, queremos recorrer... Queremos llegar más... Tal vez ya no... Nosotros tenemos auge y, la verdad, nos hemos concentrado, creo que, mucho en la ciudad. Porque se ha dado, aquí nos han... Se ha recibido muy bien desde que empezó la propuesta y todo esto ha estado genial. Pero queremos llegar un poquito más al interior, llevar esto al interior a que lo conozcan y todo. Es más, tal vez estamos planeando... Nos escribieron hace poco y nos dijeron que hacen un viernes titero en Mazate. Sí, están organizándolo y... Ajá, estamos planeando en una presentación del disco en Mazate. O sea, sí se podría dar como que la convocatoria de bastante gente y todo. Entonces, queremos llegar un poquito al interior, explotar las canciones del disco. Y... Y tenemos planes. Estamos... Estamos ya viendo cómo... Cómo ir a... A México. O sea, hacer un par de... De conciertos en junio. Regresarnos a El Salvador. A tocar. Sí. Qué bien. O sea, están ocupaditos. Sí. Y tenemos una sorpresa, que no queremos dar muchos detalles, pero... Se trata con grabar. Y vamos, estamos en un proceso de grabar. Ah, sí. Grabando cosas. Vamos a hacer varias cosas. Aparte, también, bueno, no solo quedarnos con este video, sino hacer varios... Del... Del disco. Del disco. También hacer otros lanzamientos. Ok. Miren, aquí tengo yo un clip de una chica que se llama Claudia Landaberri, que dice... ¡Que me regales un gorro y su bofanda! ¡Y que me manden saludos! Y los menciono a ustedes. Entonces... Bueno, les regalamos. Vémoselo, pero vamos a hacerlo. Vémoselo. Vémoselo. Manuel, saluditos a Claudia Landaberri. Saludos a Claudia. Saludos a Claudia. Un abrazo. Muchos besos. Y no es una bufanda, es un suerte. Sí, realmente es un suerte. Pero lo uso de bufanda. Lamento decepcionarte. Ajá, pero sí lo usa de bufanda. Es bóler más allá. Es solo para que la gente pueda seguirlos y ver qué están haciendo, cuáles son sus dos planes, porque nos dicen en sus redes sociales y ya. Ok, bueno, fácil. Nos pueden conseguir en la página web de la banda. Es www.tijuanalove.net. Es en la página. Ahí está toda la información de agendas, fechas de conciertos. También está en la página de Twitter, es arroba tijuanalovehp. Ajá. En Facebook es diagonal tijuanalove. Y para que incluso puedan ver el video en YouTube, el canal es tijuanahp. Ok. Genial, genial. Y ahí pueden tener toda la información, contactos para contrataciones y todo. Buenísimo, buenísimo. Bien, con Tijuanalove los encuentran en el cual quedan. Solo tengo que ponerle hp en Twitter y en YouTube es tijuanahp. Nosotros lo vamos a seguir con ustedes. Espero que les vaya muy bien todo este año y esperamos la sorpresa con ansias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Estás en La Descarga.